La trampa. Confesiones. Lo primero que percibió fue un viento cálido sobre su cuello en emisiones rítmicas e interminentes. Poco a poco otras sensaciones se fueron añadiendo. Un peso sobre su pecho, el roce de la sábana sobre su piel y un sonido grave y breve. Eso fue lo que acabó por despertarla. Candy abrió los ojos y como otros muchos días, lo primero que pudo ver fue el brocado color perla del docel de su cama. Mismos patrones estilo damasco, mismas cortinas de tul y mismos postes labrados. Las sábanas de satín eran también las mismas. El mundo, sin embargo, era nuevo y diferente esa mañana, respirando acompasadamente, abandonado en la tranquilidad del sueño. Aún profundo dormía Terry junto a ella. Era su aliento cálido. Ese vientecillo que había sentido sobre su cuello era una voz que se había perdido en un breve suspiro. Y era él quien, aún en medio del sopor, había hecho que las sábanas se movieran rozándole el cuerpo. Parecía como una repetición de la mañana, en la que había vuelto en sí después del ataque en el parque. Sin embargo, ahora había algunas inquietantes alteraciones. La pierna derecha del hombre, larga y firme, se había abierto paso hasta colocarse entre los muslos de ella. Y era su mano el peso que ella sostenía sobre su seno desnudo. La joven comprendió entonces que no había soñado las cosas que habían pasado la noche anterior. El simple hecho de estar ahora totalmente desnuda bajo las sábanas con un Terry en la misma condición y abrazando a ella en la forma más comprometedora posible, era prueba, indudable, de lo sucedido. Los recuerdos se le golpearon en la mente. La noche en que Candy había rechazado a Terry, la muchacha había tenido la oportunidad de asomarse apenas a las puertas de la experiencia sensual. Ahora así lo comprendía. Nada ni nadie le habías preparado para lo que había sucedido tan solo, hacía unas horas y de hecho. Varios detalles del encuentro le habían caído totalmente por sorpresa. No que a Terry le hubiese faltado delicadeza, sino que más bien ella no había tenido referencia de lo que implicaban los perrequisitos del deber conyugal. En la escuela de enfermería solo se hablaba de hechos precisos y tan breves que bastaba un par de frases para describirlos. La tía abuela, por su parte, se había referido a un desagradable evento que se hacía por deber apresuradamente para no pecar. A oscuras, con la ropa de dormir puesta, bajo la sábana, sin total silencio. Después de algo tan embarazoso, lo que procedía era separarse lo más pronto posible y dormir cada quien en su habitación, como Dios manda. Nada podía ser más opuesto a lo vivido la noche anterior, donde se hablaba de pudor y vergüenza. Había existido apertura y en sí visión. Donde se apresenzaba, Mesura se había gozado de la exuberante alegría, contrario a lo que dictaban las reglas del decoro de sus clases sociales. Se habían hecho el amor al desnudo, sin culpabilidad y a todo pulmón, para luego dormirse abrazados, comulgando los sentidos y las almas, sin siquiera ocurrírseles separarse antes de lo que el gallo cantara. Candy todavía no salía de su asombro. Nunca se había imaginado que en el lecho conyugal se perdería por completo la noción del autocontrol y se vivieran sensaciones tan perturbadoras, mezcla de placer y de angustia al mismo tiempo. Sí, aún se sentía desconcertada por lo vivido, pero como era un asoramiento, bienaventurado, no podía sentirse menos que dichosa. La muchacha de voz una sonrisa que nunca había estrenado. Antes, mientras acariciaba los cabellos de su marido, aún dormido. El día en que una niña despierta para darse cuenta que el hombre que la ama la ha convertido en mujer es, sin duda, un día maravilloso. Ajeno a esas felices consideraciones, Terry continuaba sumergido en el sopor, moviéndose ligeramente bajo el influjo de las imágenes que veía en sueños. Candy se daba pues el lujo de admirar su figura dormida, repasando, con una libertad nunca antes sentida cada rasgo del rostro del joven. Hasta ese día la muchacha se había tenido que conformar con observarle a hurtadillas, temiendo siempre que él descubriera, en un descuido, la franca atracción que él ejercía sobre ella. No pudo negar, no puedo negar que me ha gustado casi de la primera vez que le vi, pensó ella siguiendo con la mirada el perfil impecable del hombre dormido. Pero él era tan exasperantemente cínico que simplemente no podía redimirme a la atracción. Candy se burló de sí misma mientras seguía admirando la figura del hombre, concluyendo que a pesar de lo apuesto que se veía dormido, nada podía compararse a la seducción irresistible de sus ojos, cuando estaba despierto. No me dejes, dijo él, entonces hablando aún dormido. Pero ella no llegó claramente a comprender sus palabras. No me dejes, repitió él de nuevo, frunciendo la frente al tiempo que su sueño comenzó a volverse intranquilo. En otras circunstancias Candy se hubiera divertido al descubrir que ella no era la única que hablaba dormida en aquella alcoba, pero la ansiedad reflejaba el rostro de Terry. La preocupó. No obstante, antes de que ella atinara a hacer algo, el joven se siguió moviendo hasta volverse sobre su costado extendiendo sus manos y brazos alrededor de ella, atrapándola aún más estrechamente que antes. La joven, sin ninguna experiencia en los hábitos de cama de su marido, se quedó inmóvil dejando simplemente que él acomodara su propio cuerpo contra el suyo. Piel con piel, justo como lo había hecho la noche anterior al hacerle el amor. Sin proponérselo, el calor del cuerpo de Candy fue calmando la ansiedad del joven hasta que, por instante, pareció volver a respirar compasadamente. Luego, cuando ella pensaba que él no despertaría, en un buen rato más, el hombre suspiró contra el cuello de ella. Parpadió tres veces, y un segundo más tarde los ojos de él estaban abriéndose para mirar a una candy, con el cabello, han esparcido libremente sobre la almohada. —¡Buenos días! —le saludó ella con una sonrisa, y él sintió que acababa de despertar al día más hermoso de su vida. —¡Gloriosos días, señora Grantchester! —dejó él gozando el poder llamarla de esa forma, sin sentirse un farsante. —¡Me tenías algo preocupada! —continuó ella tomando el rostro de él entre sus manos. —Parecías tener un mal sueño. —Creo que fue una noche de malos sueños, pero dulces realidades —contestó él sonriendo. —Me alegre haber despertado. —¿Qué soñabas? —insistió ella, frunciando el ceño, con una genuina preocupación en la voz que conmovió al joven. —¡Soñaba! —titupeó él. Dudando en comentar algo que le parecía fuera de lugar, dadas las afortunadas circunstancias, vividas, pero luego se animó a confesar, sin poder resistirse, a aquellos ojos verdes que le interrogaban con ansiedad. —Soñaba en la noche en que nos separábamos. La noche del estreno de Romeo y Julieta. Soñaba que te decía al fin lo que no pude decirte entonces. Te pedía, te suplicaba, que no me dejaras. —¡No pienses más en eso! —se apresuró a decirle a ella, deseando borrar para siempre esos malos recuerdos de la memoria de ambos. —Susana, tú y yo tomamos la decisión equivocada esa noche. Pero ya pasó todo. Afortunadamente las cosas se enmendaron. —Pero pudieron nunca haberse arreglado —repuso él hundiendo el rostro en el cabello de ella. —Sí. A mi regreso una New York Susana me hubiese aceptado. Yo me habría casado con ella. Estúpido de mí. Eso solamente nos habría hecho inmensamente infelices a ambos. Porque soy seguro, ahora, de que yo nunca te habría olvidado. Candy, mi amor, aún peor, ya casado, no hubiera estado en posición de ayudarte a escapar de Neil. De solo pensar que ese bastardo te habría obligado a... —No te atormentes así, Terry. Apresuró ella a interrumpirlo mientras le echaba los brazos al cuello. Es una tortura que Dios tuvo planes para más sensatos que los nuestros. Agradezcámosle por ello y olvidémonos de los malos recuerdos. —Tienes razón —admitió él suspirando hondamente. Y guardando silencio. Se perdió en los ojos de ella por unos instantes para luego continuar como recordando algo. Pensándolo bien, el sueño que acabo de tener no fue tan malo. Después de todo tuvo un final feliz. —¿En serio? ¿Se puede saber el final? —preguntó ella en un tono más relajado. —En mi sueño te abrazaba con... —como aquella vez, en las escaleras. Comenzó él acercando su rostro tanto a ella que, a la joven, le pareció que no podría soportar por mucho tiempo la tentación de besarlo. Te pedía que no me dejaras, como debía hacerlo en hecho entonces. Y tú te volvías para mirarme. Me decías algo, pero yo no podía ya escucharte, solo sentir el calor de tu brazo. Era como la sensación que da el fuego al hogar. Cuando entras a una casa después de estar largo rato bajo la nieve, de repente supe que no te irías, sin poder resistirme más. La joven acortó la distancia entre los labios de ambos y a Terry. No parecía molestarle la interrupción. Todo lo contrario, el gesto espontáneo de ella le puso tan de buen humor que cuando el beso se rompió, continuó su relato con un tono más ligero. —Después de eso supongo que ha de haber pasado algo muy interesante porque lo siguiente que recuerdo es a ti comenzando a quitarte la ropa frente a mí. —Eso lo estás inventando ahora, Terrence —le acusó ella con un mojín. —No veo por qué te asombra —repuso él moviéndose rápidamente para colocarse sobre ella. —Antes de que la joven pudiera hacer algo para evitarlo. —¿Qué tiene de malo? Después de todos los sueños, se inspiran en realidad, y por momentos de seguro, que tenías más ropa puesta en mi sueño que ahora. —Grosero, cállate. —Quítate de encima —reclamó ella. —Ni soy un grosero ni me quito —contestó Terry divirtiéndose con la resistencia del joven. —¿No estás pensando forzarme? —Te advierto que gritaré hasta alarmar a toda la casa —le amenazó ella. —Adelante —la animó él distrayéndose en besarle el cuello. —Alegaré entonces que tú misma me invitaste a tu alcoba. Además, existe un pequeño detalle que tú pareces haber olvidado. —Soy tu marido y tengo derecho de estar aquí. —Eres un malcriado y un odioso —respondió ella. Pero su acusación sonó poco convincente ante la emoción que le provocaban los besos de él sobre su garganta. —Y tú, una mala perdedora —recliminó él, cosquillando los costados de ella. —No hagas eso —repuso Candy entre risas nerviosas. —No, por favor. Lo haré hasta que aceptes que te das por vencida. —Está bien, está bien. Me rindo. —No sabes cuánto esperé para que me dijeras eso por todos los cielos. No me vuelvas a dejar nunca. Y diciendo esto último, el joven concluyó la conversación para continuar otra que no necesitaba palabras en la que ella le dejó por bien sentado que no habría más despedidas. —Sophie no se había sentido muy bien en la noche anterior. Había tenido un severo dolor de cabeza y se había ido a acostar antes de que los demás sirvientes. —Sophie Cruz. Después de todo, sus servicios solo habían sido requeridos por la señora a la hora del baño, dejándole el resto del día a su total disposición. La mujer no sabía cómo le hacía para ver a su patrona a la cara sin que la vergüenza y los remordimientos que sentían la delataran. —Sí. Era verdad que las cuentas del hospital en que tenía a su hijito eran cada vez más altas y que su salario no le alcanzaba para pagarlas. No obstante, en el pasado había pensado que la vida de su hijo justificaba cualquier cosa que hiciese para salvarla, o al menos prolongarla. Ahora ella no estaba tan segura de ello. El matrimonio de los Grantchester había sido un enigma total para ella desde el día en que se había llegado a New York para trabajar con ellos. Hasta un ciego podía ver en el corazón de la joven señora Grantchester la tía justo al ritmo que su marido le marcaba. Él, por su parte, no podía ser más protector y complaciente con ella de lo que ya era. Su devoción hacia su esposa no era más el problema. Lo curioso era que, a pesar del cariño que sin duda se tenían, a ratos ambos parecían muy infelices. A la rareza de aquella pareja enamorada e infelizmente casada, se añadía el detalle curioso de la alcoba. O bien el señor pasaba con su mujer solamente algunos furtivos ratos durante la madrugada, o bien no dormía con ella en lo absoluto. Pues cuando Sophie entraba a la recámara para ayudar a la señora por lo regular muy temprano, el señor dormía en su propia alcoba durante meses. Sophie no supo cuál de las dos respuestas era la correcta, ya que la pareja daba tantas señales contradictorias que confundida, inclusive al mejor de los observadores. La última noche antes de la partida de Terry, a su gira, Sophie había estirado. Había estado mirando por una de las ventanas del frente de la mansión, y había observado cómo la pareja se bajaba del auto y se abrazaba antes de entrar a la casa. El suceso nada extraordinario en unos recién casados. Sophie miraba por la ventana y ella, muy anonadada, tartamudió. Que, ca, ca, can, candy, te, y, te, y, te, y Terry. Decía Sophie, creo, cuando miraba por la ventana a Candy y a Terry, el suceso. Un suceso nada extraordinario en unos recién casados. Parecía como peculiar en los granches, Terry, que hasta ese día nunca se habían dejado pescar por los sirvientes, intimando físicamente de ninguna manera. Intrigada a la sirvienta, había bajado sigilosamente hacia el salón y se había refugiado en un ángulo de las escaleras desde donde podía observar sin ser vista. La escena que se desarrolló frente a sus ojos le resolvió de un golpe sus dudas. Una vez dentro de la casa, la pareja conversó por un rato, pero el ánimo del hombre era de franco coqueteo mientras que ella parecía un tanto incomodada. Tal vez porque tenía que los sirvientes la descubrieran. Sin embargo, la joven termina aceptando un buen grado los ardores de su marido, pues no se opuso ni a ser abrazada nuevamente ni al beso que vino después. Sophie se sintió un tanto culpable por interrumpir en un momento tan íntimo y se retiró dejándolos a solas. Ella tartamudió, pero solamente de la impresión, porque ella era una persona normal. No obstante, a pesar de la simpatía que naturalmente le inspiraba a la pareja, el constatar que ambos parecían llevar una relación normal, aunque excepcionalmente discreta, le traía a ella complicaciones inesperadas. Si no había nada de extraño que descubrir la señorita Ligan sería implacable. Elisa había estado prestando fuertes cantidades para atender los gastos de los médicos esperando que Sophie saldara su deuda, proporcionándole la información que codiciaba. ¿Cómo pagar ahora? La preocupación no la dejó dormir aquella noche. Conocía muy bien a los Ligan y por tanto comprendía la perfección que se encontraba en un grave predicamento, buscando calmarse. Había bajado para prepararse un té, pero antes de llegar a la cocina había descubierto que su patrona también padecía de insomnio, pues se encontraba fuera de su recámara y se dirigía hacia su balcón de té. Entregada Sophie, le había seguido sin ser vista. Candy había dejado la puerta abierta de entrar al salón, lo cual facilitó la labor de espionaje de Sophie. La mujer escuchó con calaridad la voz de Terrence, hablando con su esposa, aunque no pudo distinguir lo que decían porque hablaban en susurro. Luego las voces callaron. Sophie resignada, estaba a punto de olvidarse del asunto cuando los susurros se tornaron en gritos. Ajenos a su presencia, la pareja se enfrascó en una discusión amarga que dejó al descubierto los secretos que habían guardado tan cuidadosamente por meses. Sophie apenas podía creerlo, sin embargo, como sin haber presenciado la escena no hubiese sido prueba suficiente, a la mañana siguiente la señora había dejado olvidado en su tocador la carta que la doncella había terminado por robar. El problema del dinero estaba solucionado, pero su conciencia no estaba tranquila. La jaqueca no cedió con el paso de la noche y Sophie se resignó a continuar sus actividades cuando la mañana volvió a aclarar. Como de costumbre, bajó a la cocina para ordenar al desayuno de Candy y luego se encaminó a la alcoba de su patrona, dispuesta a hacer el aseo de rutina. Si las cosas seguían como en los días anteriores, la señora estaría ya levantada. Le diría que dejara la muda de ropa limpia sobre la cama y después que la dejara sola. La puerta del vestidor giró sobre sus gosnes y Sophie se introdujo a la pequeña habitación para buscar la ropa de su señora antes de entrar a la recámara. Llegar sin previo aviso se había hecho de una costumbre, pues aunque en un inicio la señora le había ordenado que nunca entrara, si no era antes llamada, con el tiempo el hábito se había ido perdiendo. Una vez en el interior del vestidor en el lugar acostumbrado, silencio de todas las mañanas Sophie pudo percibir voces y risas. Para su gran pasmo, las voces eran de la señora y el señor que parecían conversar y bromear. Con una algarabía nunca antes escuchada en aquella casa, Sophie estaba como petrificada sin saber cómo interpretar semejante situación. Cuando la propia Candy entró intempestivamente al vestidor, llevando puesta solamente una bata de baño, el cabello mojado, las mejillas son rosadas por el agua caliente y un brillo en los ojos que nunca antes había existido. Buenos días, Sophie, saludó la joven con jovialidad y sin asombrarse de la presencia de la mocaba. Es una suerte que te haya encontrado aquí. Mi esposo y yo necesitamos que nos traigan el desayuno a la alcoba. ¿Podrías encargarte de eso? Él, él, desayuna, yo, amor, Candy, el, el. ¿El señor va a desayunar en la cama? Preguntó Sophie, tartamudeando como de costumbre. Sophie Cruz, nuestra amiga especial, Dios mío, para luego sentirse ridícula al hacer una pregunta tan estúpida. Sí, estamos algo perezosos hoy, contestó Candy divertida con la expresión de confusión de la mocaba. Anoche tuve unas pesadillas horribles y él se quedó conmigo para hacerme olvidar el mal sueño. Es el mejor hombre del mundo, exclamó la muchacha mientras habría de par en par las cortinas del vestidor para ver hacia afuera. Sophie pensó que de todas las sonrisas que le había visto usar a su patrona, aquella era la más luminosa. ¿No te parece que ese es el día más hermoso del año, Sophie? No sé si es la luz o si los árboles desnudos se ven así de encantadores por la nieve. ¿Tú qué crees? Preguntó luego la muchacha haciendo un exuberante cambio en la conversación. ¿Perdón, señora? Inquirió Sophie sin entender. No me hagas caso, mujer. Estoy tan feliz que siento que voy a reventar de alegría. Y digo, incoherencias. Tú solamente tráenos el desayuno y tómate el resto del día libre. Te ves algo pálida, ¿sabes? Deberías descansar. Y diciendo esto último, la muchacha salió por donde había llegado. Sophie se desplomó sobre el diván azul. Evidentemente había pasado algo la noche anterior que cambiaba la situación de manera dramática. Su culpabilidad era ahora insoportable. Los granchis se habían pasado la mañana patinando en el sur de Manhattan, luciendo ante todos la escandalosa alegría de estar enamorados. Candy se había reído hasta que el estómago le dolía al huir de la amenaza de Terry. Ambos patinando a toda velocidad entre la gente que se esforzaba por esquivarles. Las caídas no se habían hecho esperar. Y después de la batalla, la joven había terminado con el cabello revuelto, el abrigo algo húmedo y las mejillas arreboladas. Sin importarles su estado, la pareja había paseado todavía un rato a lo largo de la quinta avenida. El resultado de aquella aventura había sido una pila de regalos navideños esparcidos por toda la recama de Candy. Y un par de abrigos que... mandar a la tintorería. ¿Quiere que pongamos esos regalos bajo el árbol, señora? Preguntó Sophie mientras trataba de poner algún orden en aquel caos. —¡Oh, no! —contestó ella mientras se acababa de secar el cabello con una toalla. —Hay que ponerlos todos en cajas grandes porque me los voy a llevar al Ginoise. Mi esposo y yo planeamos pasar la Navidad en un lugar en que yo me críe —contestó ella. Y luego añadió con una sonrisa. —Tú tendrás dos semanas de vacaciones sin tener que preocuparte de mí. —¿En serio? —preguntó Sophie incrédula, pues nunca había gozado de un permiso tan largo. —Así es. Vamos a cerrar esta casa por ese tiempo. Y dejar que todos tengan día libres para pasar las fiestas con sus familias, por ejemplo. Por supuesto, se les pagará el sueldo de siempre. Supongo que tú querrás ir a Chicago para ver a los tuyos. Sophie, que en su vida había oído de patrones más generosos, sintió que la garganta se le anodaba de tan solo pensar en lo que había hecho. —Sí, señora. Tengo un hijito y me gustaría verlo. ¿En serio? Debe ser algo hermoso ser madre, comentó Candy, dándose cuenta de que la doncella jamás le había hablado de su vida. Yo quisiera tener un hijo pronto. Por un segundo la muchacha se detuvo a pensar que su deseo bien podría hacerse realidad muy pronto. Sophie reconoció la mirada soñadora de la joven y una vez más se maldijo por su error de juicio. Me gustaría que la llevaras algo a tu niño de mi parte, dijo luego Candy saliendo de su ensoñación tan rápida como había caído en ella y de un salto. Se levantó del borde de la cama en que se había sentado. Toma esto. Es un carro de bomberos lindísimo, explicó la joven, tomando una de las cajas de regalos y ofreciéndosela a la mucama, que no encontraba ya ni qué decir. —Este es otro para ti, agregó después la muchacha tomando una caja grande. Cuando la vi en el apartador pensé que tus ojos color olivo y supuse que tendría que ser para ti. No iba a dártelo hasta antes de salir de vacaciones, pero... Candy se detuvo. Al ver que Sophie se había llevado las manos al rostro ante su gran desconcierto, comenzaba a llorar desconsoladamente. Suponiendo que la mujer lloraba al recordar al hijo tan lejano, Candy corrió a abrazar a la doncella para reconfortarla. —No está bien que un hijo se esté separando de su madre. Si lo sabré yo, que soy huérfana. Pero si tú estás de acuerdo, Terry, yo podremos hacer algo para remediar eso. Podrías traerlo a vivir aquí si deseas. O si lo prefieres, te haremos una recomendación para que trabajes con mi amiga Annie Britter. Ofreció Candy tratando de remediar el dolor de Sophie. —Oh, mi señora, mi niño está en el hospital. No lo puedo traer aquí —explicó Sophie sollozando. —¿En el hospital por tanto tiempo? —exclamó Candy extrañada. —Los médicos que lo han visto no saben qué es lo que tiene. Ha sido siempre tan delicado. Ellos creen que es mejor mantenerlo en observación todo el tiempo. Y le jude a su madre. ¡Tonterías! ¡Eso se acabó, Sophie! —alegó Candy ni nada. Irás a Chicago con nosotros y yo misma. Indagaré en detalle el caso de tu hijo. Encontraremos una solución y todo esto. Y... —¡Oh, Dios, señora! —chilló Sophie. —No puede ser usted tan generosa conmigo. —¿Qué va? Si no es nada, mujer. —Candy contestó sin poder entender por qué Sophie parecía más y más aconjonada con cada ilusión que ella proponía. —Yo he sido una traidora, señora. —No debe usted tratarme así cuando la he entregado en manos de sus enemigos o los ligan. Usted no debe ayudarme. Debe odiarme y echarme de su casa hoy mismo —dijo al fin Sophie sin poder contenerse por más tiempo. Candy se quedó muda. No entendía lo que Sophie estaba diciendo, pero algo, en la expresa culpabilidad de la doncella, le decía que se trataba de algo muy pero muy serio. —Aun entrasoyoso Sophie —explicó a Candy. Su historia y cómo Elisa le había convencido de servir de espía. La muchacha no dejó de sentirse indignada al enterarse de que la carta que ella creía había perdido. Había sido en realidad robada. La encontraría sobremanera saber que Elisa y Neil habían llegado a enterarse de cosas tan privadas como eran aquellas que decía la carta. Adicionalmente, aunque si bien era cierto que las cosas entre ella y Terry habían cambiado, no estaba del todo segura hasta que... punto. El asunto les llegaría a afectar cuando el tío abuelo William se enterara del engaño que ellos habían arduido. Demasiada abrumada por el descubrimiento, Candy pidió simplemente a Sophie que se retirara y se dirigió a la planta baja para consultar con Terry lo que habría de hacer, dadas las circunstancias. Como era de esperarse, la joven se enojó muchísimo y hubiese puesto a Sophie en las calles de Nueva York en el mismo instante de no haber sido por la intervención de Candy. Ella también estaba molesta y decepcionada de su doncella, pero quería esperar un tiempo antes de tomar una decisión en torno a ella. La atenuante de la enfermedad del hijo de Sophie y el hecho de que ella misma se había delatado sin tener que hacerlo, le hacían pensar que era mejor no apresurarse a actuar en el asunto. Lo de Neil y Elisa era diferente. Había que hacer algo al respecto cuanto antes. Ese día, sin embargo, ya no se podía realizar ningún movimiento. Era más de las seis de la tarde y no habría abogados disponibles para hacer consultados a esas horas, menos aún en temporada navideña. Siendo la criatura de ánimo vivo que era ella, Candy se acudió. Las aprensiones proponiéndose que los ligan no ensombrecerían a aquel que era su primer día de matrimonio real. Spencer llegó entonces a comunicarles a sus patrones que la cena estaba esperándoles. El joven, siempre más desconfiado, se excusó por unos instantes para hacer una llamada telefónica, pero después se unió a la muchacha en el comedor. Terry se percató de que Candy iba sintiendo más cómoda y decidió por su cuenta que era mejor seguir su ejemplo. Ambos comenzaron una conversación trivial mientras los empleados servían la mesa. Candy respondía brevemente, pero seguía con interés la explicación que Terry le daba sobre los días libres que tendría, los cuales durarían hasta finales del mes de enero. Cuando llegaron los postres, la situación se había relajado totalmente y ambos hablaban libremente sobre el viaje que emprenderían.